Hey gamer, si estás aquí es porque estás planteándote comprar un nuevo portátil gaming pero no sabes por cuál decidiste. Si quieres ser el rey de todas tus partidas, tienes que seguir atentamente estos consejos y conocer todas las características que debe llevar un buen portátil gaming. Si quieres dar el salto a la ejecución profesional de videojuegos, es una buena idea que te hagas con un portátil de gaming. Algunas de sus características son lo que puede animarte a hacerte con uno de ellos, por ejemplo, su ligereza, su facilidad para ser transportado y también sus diseños que seguramente van a quedar idóneos con tu seta. Antes de que os lancéis a comprar un nuevo portátil gaming, queríamos ofreceros algunas características importantes que debéis tener en cuenta, además de otros accesorios que también podríais comprar para completar vuestro seta. El primero de estos accesorios de gaming que os estamos comentando sería una silla de gaming, fundamental para que nuestro cuerpo descanse y se relaje mientras terminamos nuestras partidas, que he de decir que algunas son bastante largas. Hazte con un teclado aparte del del portátil. Lo cierto es que un teclado aparte que sea más grande y tenga muchas más teclas, te podrá facilitar mucho más el juego en el portátil. Así que, bueno, seguramente puedes encontrar algunos diseños súper creativos y que vayan a la perfección con el resto de tu seta. Y por último, nuestro último consejo sería que te hicieses con una webcam. Lo cierto es que si en algún momento vas a pasarte al streaming mientras realizas tus partidas, sería importante que tengas una buena resolución de vídeo y esto te lo puede dar pues una webcam que incorpores aparte en tu portátil. Y una vez que sabemos esto, vamos con lo que realmente nos interesa, los portátiles gaming. Hay cinco características que harán que tu portátil funcione de manera correcta durante tus partidas. La GPU, la CPU, el almacenamiento interno, la memoria RAM y la pantalla. Empezamos por la GPU, importantísima en tu portátil gaming si quieres que la resolución sea la nativa del panel con cadena de imágenes estables. Normalmente las tarjetas gráficas NVIDIA, GeForce, GTX son las más aceptadas además de otras tarjetas gráficas como pueden ser las AMD. La siguiente característica que deberás tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo portátil gaming sería la CPU o lo que es lo mismo, el procesador, lo que hace que nuestro portátil vaya a trabajar de manera eficiente. Normalmente se suele optar por procesadores como el Intel Core i5 o Intel Core i7 con cuatro núcleos que trabajan bastante eficiente y dan bastante velocidad a la hora de ejecutar tus partidas. Si bien es cierto que en los últimos tiempos también se está optando por este tipo de procesadores pero con seis núcleos que van a hacer que la velocidad y el rendimiento aumenten aún más en tus partidas. Si estás buscando otra alternativa a los procesadores Intel Core, lo cierto es que puedes encontrar otro tipo de procesadores como el AMD Ryzen 5 o 7 que también te darán un buen resultado. La memoria RAM es otra de las características fundamentales de un portátil de gaming. Normalmente el mínimo exigible serían 8 GB de RAM, aunque desde Orton te aconsejaríamos que aumentase un poquito más ese rango y el mínimo exigible fuese 16 GB porque con esto vas a aumentar muchísimo la fluidez de navegación en tu portátil y también la fluidez a la hora de jugar a tus videojuegos favoritos. El almacenamiento, súper importante, aconsejamos mínimo 1 TB de almacenamiento interno para que puedas guardar sin límite de espacio todos los videojuegos que quieras y también todos los archivos necesarios para completar tu vida gamer. Por último tenemos la pantalla de nuestro portátil, algo súper importante si queremos disfrutar realmente cualquier partida de nuestro videojuego favorito. Con toda esta información ya solamente falta que te decidas por cuál portátil gaming quieres comprar. En Orton disponemos de muchísimos portátiles gaming que cumplen con todas estas características que hemos estado nombrando, así que te animamos a que bucees un poco por el catálogo de portátiles gaming que tenemos en Orton que te dejamos abajo en la descripción. Y hasta aquí el video de Ortoners. No olvidéis darle like si os ha gustado y compartirlo con todos vuestros amigos gamers si quieren comprarse un nuevo portátil. No olvidéis tampoco seguirnos en todas nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!